¡Muy buenas a todos! Bueno, nos hemos movido de la zona de grabación porque vamos a entrar en la cocina para ponernos manos a la obra. Vamos a aprender a cortar tres ingredientes diferentes, esenciales para realizar sofritos, por lo menos lo que yo os voy a ir enseñando. A lo largo de dos capítulos vamos a aprender a hacer esos cortes y en este primero vamos a aprender a cortar la cebolla. Tres tipos de corte diferentes. Así que manos a la obra y a la cocina. A la cebolla hay que realizarle inicialmente dos cortes, como estáis viendo aquí, uno y otro en cada extremo. Como ya hemos dicho anteriormente, el cuchillo tiene que estar bien afilado, tiene que ser un buen cuchillo de cocinero. Retiraremos los dos extremos y la apoyaremos en la tabla. Entonces es cuando realizaremos un corte por la mitad. Es la única forma de que la cebolla se pueda cortar en condiciones. Como estáis viendo aquí, con todo el filo apoyamos y lo hundimos. Sencillísimo. Lo siguiente será retirarle la piel. Como veréis, la piel es fácil de quitar, pero siempre queda una capa por debajo, la que estáis viendo a continuación, que también habrá que retirar. Esa capa si no nos entorpecería a la hora de cortar la cebolla. Aún así, la cebolla tiene dos extremos. Uno de ellos, como estáis viendo, con un nudo. Ese nudo habrá que retirarlo. Yo lo he hecho con el cuchillo de cocinero, aunque lo deberíais hacer con una puntilla, ya que es mucho más fácil manejarse con ella para retirar cosas tan pequeñas. El siguiente corte que vamos a realizar lo vamos a realizar con la punta del cuchillo. Va a ser un corte de arco, por lo que vamos a tener que seguir el arco de la cebolla, como estáis viendo en la imagen. Una leve inclinación y vamos cortando la cebolla de punta a punta. En cuanto esté cortada, simplemente la empujamos un poquito para repartirla bien y es cuando realizamos los cortes pequeños, gruesos, eso ya depende de la receta que vayamos a hacer. Pero estáis viendo, es bastante sencillo. Con la mitad del cuchillo vamos empujando y cortando. Cuidado con los dedos, siempre por detrás del cuchillo y escondiéndolos ligeramente para no cortarnos la punta de los dedos, sino mal asunto. Vamos a realizar el siguiente corte. En este corte vamos a dejar el nudo. Va a ser un corte en brunoise. Para este corte vamos a utilizar también la punta, pero no vamos a llegar hasta el final. Como estáis viendo en la imagen, cortaremos un poquito, no llegando hasta el final, de forma que la cebolla, aun con los cortes realizados, quede agarrada al nudo. Vamos a realizar después, como estáis viendo aquí, dos cortes de esta manera y después empujando el cuchillo, primero a la punta y después hacia atrás para terminar teniendo esos cortes en cuadritos. El trozo que queda con el nudo, pues bueno, como estáis viendo aquí le dais la vuelta, cortáis, cogeis todo junto, le dais la vuelta y seguís cortando. Súper sencillo. Es cuestión de práctica. Por último vamos a realizar el corte que llamaremos juliana. Retiramos el nudo y también retiraremos los extremos laterales de la cebolla, como estáis viendo aquí. Ahora es muy sencillo. Deslizando el cuchillo de adelante a atrás vamos a ir cortando los cortes más anchos o más finos. Eso ya depende de cada uno, de la receta y de cómo os guste la cebolla. El trozo que os quede que sea difícil cortar, que siempre os va a quedar, va a ser el último trozo, como estáis viendo aquí, buscáis un punto de apoyo correcto y seguís cortando en juliana. Hasta el final. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, los tres tipos de cortes para las cebollas. La semana que viene iremos con los pimientos y con el ajo. Ya habéis visto que es bastante sencillo, simplemente hace falta practicar. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene en Emite1.